Una arruga más en la piel Y aparece en otras canas El dormir ahora es más corto Sus cuerpos de nada se cansan Pero nunca faltan la sonrisa de sus labios Con una palabra de aliento Mis viejos me levantan El tesoro de sus vidas son sus nietos Para ellos se desvelan Esos son mis viejos Son mis viejos Ellos dan el buen consejo Sufrieron los golpes de la vida De sus palabras mis viejos Dicen así Oye, hijo mío Adquiere sabiduría En mi auxilio aparecen para darme la mano Como siempre empeñados Ayudan al necesitado En sus oraciones En sus oraciones ellos claman al altísimo Para que cuide a su familia Esos son mis viejos Esos son mis viejos Mis viejos Mis viejos así los llamo Con cariño así les llamo Rodeado de sus nietos Con cariño así los llamo La vida así la disfruta Ahora el legado que nos dejan Es mantener ese amor Recordando siempre La unidad entre los hermanos Con orgullo ese legado Con orgullo ese legado llevaré Porque ellos son mis viejos Ellos son mis viejos Son mis viejos En el caminar de la vida Hubo llantos y hubo risas Pero la fe siempre estuvo firme En el dador de la vida Un legado dejaré Un legado A mi vida no es el tener Porque ellos son mis viejos Mis viejos Entre los consejos ellos me dijeron Oye hijo mío Fuerte este mandamiento Honra a tu padre y a tu padre Mis viejos Ellos son, ellos son, ellos son Mis viejos Ellos son mis viejos En cuanto yo amo Yo amo a mis viejos Mis viejos Ellos son mis viejos La nu what people love Son de la casa Los hermanos son, ellos son, ellos son Que tu themas